Parece mi tío Abelardo todavía Tenemos un escapulario de oro Para el mejor matador de esta tarde ¡Qué bonito! ¡Buena, Ginés! Así, como te enseñó el tío Abelardo, guardia Gracias, señores Así se inicia esta bonita fiesta Amigos Tenemos también aquí En presencia de todos ustedes Un escapulario de oro Para la Fuerza Tabrila En homenaje a nuestro patrón Apoto Santiago Pausa Para el triunfador ¡Gracias! ¡Gracias!